Se llama el hijo de Jeremy que se fue 16 días caminando Perú porque era el nombre de su hermano que lo asesinaron llegando a Mañonga para quitarle un par de zapatos. Ese es el centro de este debate. La gente, cómo solucionar la crisis que vive nuestra gente. Y entiendo las burlas que les puede dar, porque tienen años sin ir a los sectores populares, tienen años sin entrar porque les da miedo entrar y darle la cara a nuestra gente. Y cuando quieran podemos ir a Petare. Pueden ir conmigo a Corapal, pueden ir conmigo a Rispineda, a Caricuado, a Petare o a cualquier sector para que vean y le den la cara a nuestra gente. Hoy, a esta hora, vamos a hablar de las soluciones. Dos semanas seguidas hemos hablado aquí de la propuesta presentada para Jeremy, para Jonathan, para María, que pueda trabajar y vivir dignamente, que tenga electricidad en su casa, agua. Eso es lo que están pidiendo, electricidad, agua. La solución es sencilla. La solución es muy sencilla. Miren, la presentamos al Grupo Internacional de Contacto, a la mediación del Reino de Nero. Es sencillita. Por ahí un diputado decía y algunos otros replicaban una supuesta separación del cargo. Claro, vamos a... Gracias. Gracias. Gracias.